Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor Más allá Encontrando vida en el camino, en días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared, creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos Slipping, passing, skipping by All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away So far, I'm still missing me Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.